Regino Amado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a América y a Más Noticias HD. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días, Daniel, a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy a cargo del Ejecutivo y en este día tan especial como es el Día de la Mujer. Así es, el gobernador Osvaldo Jaldo está en Buenos Aires esta mañana muy temprano y me toca a mí reemplazarlo en esta tarea y, por supuesto, trabajando ahora muy temprano. Nos juntamos con Fernando Torres, que es el director de Defensa Civil, para evaluar las situaciones que se han dado el fin de semana por la cantidad de lluvia caída en nuestra provincia, algunos sectores afectados que fueron atendidos por los distintos ministerios que integran el Comité de Emergencia y que en el día de ayer también tuvimos lluvias, pero no de tanta intensidad, pero que también ocasionan algunos anegamientos en distintos sectores de nuestra provincia y también el pronóstico de lluvias intermitentes hasta el día jueves o viernes, pero con descenso de la temperatura, lo que hace prever que no va a ser las lluvias tan intensas como las que ya tuvimos y que desgraciadamente ha alcanzado algunos daños que están siendo reparados y atendidos por los distintos sectores del gobierno provincial. ¿Está atento el Comité de Emergencia ante una posible situación de riesgo, Regino? Sí, 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 por supuesto. Permanentemente están comunicando cuando hay algún tipo de alerta como la que tuvimos en estos días y también cada uno en su sector tratando de aportar lo que le requieren a veces de algún municipio o de alguna comuna que ha sido afectada. En otro orden de cosas y en lo político, ¿volvió la calma a la provincia de lo que han sido las internas del año anterior? ¿Eso ya quedó en el pasado definitivamente? Sí, una vez que terminan las internas, donde son el ámbito natural para dirimir las diferencias políticas dentro de un partido, eso queda ya en el recuerdo, en la anécdota y hoy nos encontramos todos trabajando para un mismo lado, tratando de llevar soluciones a los distintos sectores de nuestra comunidad. Por eso el gobernador Caldo, junto con el jefe de gabinete, hoy en Buenos Aires están avanzando sobre el proyecto final para la reconstrucción del Canal Sur, lo que hace desde la avenida Roca hasta el río Salí en su deshomercadura, tratando de llevar alivio a los desagües pluviales que tiene la capital tucumana y también lo que recoge de Yerba Buena en parte, también avanzar en lo que hace a la obra de la autopista que va de San Miguel de Tucumán a las Termas, esto ya está licitado, está adjudicado y en los próximos días empieza la obra, por lo tanto está por coordinar, por a ver si contamos con la visita del presidente en esos días y con el jefe de gabinete, el doctor Manzur, también van a avanzar en el día de hoy y de mañana en los análisis de los proyectos finales para poder licitar en los próximos meses la autopista entre Famaya y Montero, que va a descomprimir en gran parte este sector que usan la gente que vivimos en el sur sobre todo y también disminuir así posibilidades de accidentes de tránsito. Con respecto a la cárcel de Benjamín Paz, ¿cómo está eso? También uno de los temas que están siendo atendidos y evaluando los proyectos, en ese tema está trabajando Marcelo Caponio ya desde el día lunes que está en Buenos Aires y se suma en el día de hoy y de mañana a las tareas que tienen que ver con la evaluación de proyectos, algunos que están más avanzados que otros pero que ya cuentan con financiamiento. Una cosa va a ser muy importante poder lograr el acuerdo de todos los sectores políticos dando un apoyo al gobierno nacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que nos va a permitir contar con el financiamiento internacional que necesitan algún tipo de obras de esta magnitud. Regino, ayer hubo cortes en la ruta 304 a la altura de Macomitas, la gente se quejó por la lluvia y porque además hay un sector importante de esa zona que no tiene agua. ¿Tomó conocimiento de esa situación? Sí, sí, sí. Hay varios sectores que cuando tenemos estas contingencias climáticas antes se acuerda que fue la falta de lluvias, no había agua, los pozos se deprimen o por un problema eléctrico por ahí también no funcionan las bombas como debería y eso hace dificulta la provisión de agua potable en distintos puntos de las provincias. En eso se está trabajando en muchos lugares tratando de conseguir el financiamiento para realizar nuevas perforaciones y este es uno de los casos. Regino, en el tema educativo todo normal, se está desarrollando el inicio de clases en cuanto a lo educativo, en cuanto a la salud no hay problemas. Así es, tenemos un bajo porcentaje de contagios de COVID, por suerte hay un poco de preocupación y en eso se está ocupando el sector de salud por brote de gripe en la comunidad y pronto van a empezar la campaña de vacunación en ese sentido para este tipo de patología y también las clases se están dictando en forma normal. Hay algunas escuelas que han sido perjudicadas por estas lluvias, pero que inmediatamente los gobiernos locales se han puesto a disposición para poder atender esos inconvenientes para que los chicos vuelvan junto con los residentes a las escuelas. Con respecto a la pandemia, Regino, han bajado los casos, la situación está un poquito mejor a pesar de que cada día se reportan muertes. ¿Hay algo nuevo previsto por la provincia en cuanto a vacunación de chicos? ¿Se habla de una cuarta dosis también para mayo? Es lo que se está evaluando, sí, a través del Ministerio de Salud, en coordinación con la Nación también, para algunos sectores, algunas franjas hectáreas, pero gracias a medidas que no han sido tan simpáticas, digamos, como poner aforo a distintos espectáculos, prohibir festivales, bailes de carnaval, pero eso nos ha permitido llegar a esta instancia con menos del 10% en los testeos de contagios de positivismo en COVID, y eso nos permite tener un inicio de clases tranquilo, y más aún la vacunación que no ha parado de ser otorgada a través del personal de la salud, a quien estamos muy agradecidos. Bueno, Regino, la última tiene que ver con el deporte, sabemos que es un hombre que le gusta el deporte, de hecho siempre acompaña a Monteros Vuelos y a toda la comunidad deportiva del sur. ¿Cómo está todo eso? No, bueno, sí, el deporte por lo general es una de las políticas de Estado de este gobierno, por eso el gobernador Jaldo siempre ha tratado de ayudar a los distintos clubes, distintas federaciones, y lo vamos a seguir haciendo, en el caso que vos te referís, esta semana se está viajando a otra burbuja para participar de la Liga Nacional de Volei, la máxima categoría que nos representa en el noroeste Monteros Volei, y bueno, esperamos la mejor expectativa, ya que este equipo está formado por jugadores en el 90% tucumanos, monterizos, y que están dando una buena batalla dentro de lo que es el volei nacional, y dándole posibilidad a estos chicos de que por ahí puedan estar a la vista de algunos clubes nacionales o del extranjero, como ya pasó en otras oportunidades, y en lo que hace al fútbol también, dentro de poco va a empezar la Liga de la Federación Tucumana en nuestra provincia, alistando todos los clubes que participan en las distintas categorías en este campeonato tucumano. ¿Va a apoyar el gobierno el campeonato de la Liga, que es un campeonato prácticamente provincial, se juega en todas las localidades, en las dos categorías? Sí, sí, está previsto que para la semana próxima se junte el presidente de la Liga con el gobernador Waldo Jaldo, a fin de llevar tranquilidad y el apoyo para que esto pueda realizarse sin ningún contratiempo. Muy bien, Regino Amado a cargo de la gobernación, muchas gracias por estos minutos, todos sabemos que tiene el acto ahí en el Salón Blanco, y vamos a seguir en contacto. Muy amable, y el saludo del equipo de Más Noticias para todas las mujeres que trabajan ahí en el Poder Ejecutivo, en Casa de Gobierno. Muchísimas gracias, y déjame también dejar el saludo a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, y que sigamos trabajando a la par para tratar de conseguir más derechos e igualdad de condiciones en todos los aspectos. Muchísimas gracias, un abrazo muy amable. Regino Amado, gobernador interino, entonces en diálogo exclusivo con Más Noticias.